Te mando, quitas la pausa El mar Buenos días amigos, mi nombre es Benedicto Aguirre Y uno de mis trabajos es poner letras, soy rotulista Y este, solo les quiero decir que estuve buscando Estuve tratando de buscar un tutorial en Youtube O en algún lado para ver como eliminar las babas, las burbujas Al poner las letras de vinil Y no encontré ninguno, así que me atreví a hacer este video Espero les guste Y a mi me funcionó Y espero que a ustedes les funcione también, ok, gracias Como aquí ya empecé a poner estos stickers, estos logos Como ven ya puse algunas letras ¿Si? Y antes de terminar de poner estas letras Quería compartirles Como quedan Por ejemplo estas, aquí Aquí ya le elimine las burbujas Y la R Aún las tiene Ahorita voy a poner otras letras Para ver como las pongo No me preocupo mucho Porque después Las arreglo Con la jirga Con la pistola de calor Ok amigos Hay diferentes maneras de poner las letras Hay quienes lo hacen con más cuidado Yo lo hago un poquito más rápido Son letras grandes Le corto una orilla ¿Verdad? Y este Y avanza un poco más rápido Hay quienes lo hacen letra por letra Yo lo hago dos letras Cuando son letras más pequeñas Aviento como cinco o seis letras Eso lo vamos a aplicar Y bueno Y la vamos a cortar un poquito Porque Me Cubre el espacio Ok Eso no hay problema La caja está un poquito dañada O un poquito más que la daña No hay problema ¿Sí? Ahí tengo la línea El shock line Solamente al puro cálculo No soy tan preciso Porque si somos tan precisos Obviamente tiene que ser más profesional La precisión Pero a esta altura Pues No, no hay mucho problema ¿Sí? Ahí la tenemos Voy a empezar a aplicarla Y este Y ahorita vamos con las burbujas ¿Sí? Esta es la técnica que uso Un poquito más rápido ¿Sí? Vemos que aquí tenemos los rivets ¿Sí? Obviamente ahí lo vamos a hacer Con más cuidado ¿Sí? Me voy a acercar un poco A los rivets ¿Sí? ¿Sí? Y ahí Con el squishy Hacia afuera Hacia afuera Para no deformar mucho La letra Obviamente Si se deforma un poquito Pero lo arreglamos Con la heater gun ¿Sí? Ya donde está listo Pues Vámonos rápido ¿No? Vámonos rápido El papel para abajo Aquí tenemos otros rivets Estos ya no hay problema Están en la orilla Si se fijan La R Todavía no se le trabaja Todavía no se le trabaja ¿Están listos? Vamos a quitar El Transfer tape Bien Con cuidado Porque en un jalón Se pueden Pueden perder El equilibrio Y pues Para que les platico ¿Sí? Estos que están aquí En la orilla Pues automáticamente Los daré Con el dedo Pero estos que están adentro ¿Sí? Y una que otra Burbujita ¿Ok? Ahora Ese es uno Lo que pasa a hacer Es Le hago unos cuantos Piquitos aquí Para que salga el aire Si yo los trato De presionar Con el dedo Puede que salga Pero Es muy difícil Es más duro Y el vinil Se 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 arruina Se deforma Y cuando hace calor Ok Ahí tenemos Vamos a dar un poquito De calor Muy poquito Cuando vemos que Que el Vinyl Se mueve Ahí está Listo 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 Entonces ya empiezo A trabajar Con el de arriba Lo arrimo Hacia adentro Y ahí está Más bonito Que como estaba ¿Sí? Yo creo que hay alguna Y sí No es que creo Hay una herramienta Hay una herramienta Especial Pero yo no la encontré Y me vine así Y vine así Las busqué en internet Y nada Entonces miren Que bonito está quedando Se le va Hacia adentro Hacia adentro Y la letra Vuelve a agarrar Su La R La R Todavía no está Trabajada Y aquí Unos cuantos Nada más Poquito Poquito Listo Empezamos a darle calor Poquito de calor Poquito de calor ¿Dónde estás? Sí Y me bajo Con las de abajo Y empiezo A darle aquí Con el dedito Hacia adentro Creo que ahí No le dice Agujeritos Por eso el aire No buscó la salida Pero no encontró No la encontró nunca Bueno Para que vean Que no se les tiene Que olvidar Los Los hoyitos Ven Ahí la letra De que no Lista Quedó muy bonita Este Espero les haya gustado El tutorial Y solamente Le voy a decir A A mi camarógrafo Que es mi hijo Que haga el corte Y pues Espero Poder hacerles Otro video Otro tutorial Más adelante Porque también Hago arte Hago pintura En las ventanas Y posiblemente Les guste Lo que les comparto Muchas gracias